¡Qué golazo! Como siempre, Messi, querido. Siempre de tiro libre, siempre salvando las papas, papá. Le fuimos a ver allá la final. ¡Bestia, animal! Suscríbanse si les parece que es un golazo este de Messi, ¿eh? Dale, Leo, te amamos. Like si amás a Messi. Tan simple como eso. Miren qué golazo. ¡Qué animal, Leo! ¡Qué animal! Inatajable igual. Sí, sí, mirala. Horrible, ¿no? No hay manera de que llegues hasta ahí. Tremendo. La especialidad de la casa, ¿no? Especialidad de la casa, tal cual. Una posición muy aceptable para Leo Messi. La levanta con una calidad, con una inteligencia, con una maestría. ¡Qué animal! Mirá qué felicidad. ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Se queda completamente parado! ¡Mira esa sonrisa! Y apuestra!